Este pronunciamiento público contundente de parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a continuación algunos argumentos de por qué lo hacemos. Uno, estamos clarísimos, así lo han mostrado diversos estudios, que la inmensa mayoría de los chihuahuenses están a favor de la vida. Dos, el Grupo Parlamentario del PAN reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental cuya particularidad es la de ser irrevocable. Somos insistentes en que el Estado tiene el deber de garantizar el respeto irrestricto a la vida. Entendemos que el derecho a la vida de manera primordial es un principio del ser humano. Y por tanto debe ser reconocido no solamente en el nacimiento, es decir, no solamente a partir del nacimiento, sino desde el momento mismo de la concepción. Dentro de los argumentos de Morena, ellos hablan de 12 meses. ¿Qué diferencia hay entre 12 semanas y 11 semanas respecto de un ser humano que ha sido conseguido y que está vivo en el vientre materno? No se pretende disponer del cuerpo de un hombre y tampoco de una mujer. Se habla de proteger una nueva vida que se desarrolla en el vientre materno. Es claro que de ninguna forma vamos a comparar el embarazo en cualquiera de sus etapas de desarrollo como una cosa, sino como una cosa o como un objeto. En acción nacional vamos a defender la vida de un ser que pertenece a la especie humana y que por solo hecho de serlo debe encontrar el reconocimiento del Estado y protección de sus derechos humanos y derechos fundamentales, al cual deberá otorgarse desde el respeto, consideración y protección de cualquier autoridad u organización que pretenda causar la muerte en el vientre materno. Incluso la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, reconoce el derecho a la vida desde la concepción, el cual debe considerarse si atendemos el contenido del artículo 133 de la Constitución General, tomando en cuenta que dicho instrumento internacional fue ratificado por nuestro país. Dentro de los cambios que propone Morena, podemos resaltar que promueven los diputados y diputadas de Morena, así como Movimiento Ciudadano y la representación del Partido de Trabajo, una serie de reformas y adiciones al Código Penal en Chihuahua, y con la tienda de los artículos 143, 144, 145, 146, y propone una adición al artículo 140, 143. Es conveniente hacer el señalamiento que la reforma contempla definición de lo que es el aborto, referenciándolo como interrupción. No es una interrupción, es el plan de tener una vida, matar a un ser humano. Después de la décima segunda semana de gestación. Bajo este sentido, debemos entender que por más palabras que pretendan brindarle una definición benévola al aborto, es aborto, no es una interrupción del embarazo, es aborto. No debemos perder de vista que no se trata de interrupción del aborto, del embarazo, sino que es un acto premeditado y ventajoso que le arrebata la vida a un ser vivo por la persona que en teoría y seguimiento al orden natural debe protegerlo. Debemos ser conscientes de que se trata de un homicidio del ambiente moderno. Reiteramos, pues, nuestra convicción acorde con la convicción de la mayoría de los chimahuenses en favor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.